Estamos aquí en esta mañana en Inés Indar, vemos mucho movimiento. Camilo, bueno, me vas a contar vos de qué se trata todo este movimiento que se ve en este pueblo. ¿Qué haces, Eli? Bueno, hemos llegado a Inés Indar hoy temprano, charlamos con vecinos, compañeros, que por ahí con todo esto de la pandemia nos cuesta un poco vernos la cara y es más por teléfono y es más la virtualidad. Me parece que ya era una excusa esta obra que estamos haciendo, que ahora vamos a contar de qué se trata, para no visitar los domicilios porque no se puede, pero sí dar una vuelta y ver cómo está Inés Indar, ver lo que hace falta y un montón de cosas que teníamos planificadas para enero, para febrero, para marzo, que se corrieron un poquito. Así que, bueno, me acompaña Antonella Vizani, Secretaria de Obras Públicas, Belén, Crosi, Directora de Desarrollo Social, Aldo, Secretario Privado del Intendente y nuestro delegado, Peco, que viene haciendo un trabajo en Indar y este es un trabajo más. Acá lo que vamos a hacer es una obra hidráulica. A ver, vamos a hacer una cuneta bastante importante. Este es un barrio, Villa Grisolía, que se anegaba un poco el agua. Estas son más o menos 11, 12 manzanas. Y si bien no se inundaba, quedaba un poco anegado cuando llovía. Así que vamos a estar trabajando acá alrededor de 25 días, si el tiempo acompaña, además de la obra hidráulica, vamos a hacer un trabajo de entoscado, de alteo, de nivelación de las calles que estuvo haciendo el equipo de Obras Públicas y el equipo de Corralón que está allá atrás toda la semana pasada. Así que, bueno, y aprovechando también hablar con algunas instituciones que un poco quieren saber, quieren saber qué pasa, quieren saber qué va a pasar en el verano, quieren saber con las piletas, quieren saber qué pasa con los bufet, los clubes necesitan un ingreso. Así que, sin darle la espalda a esta problemática tan difícil que está viviendo el mundo, porque es irresponsable darle la problemática. Hay que asumirla y asumirla es cuidarse. No hay otra cosa. Creo que con muy pocas cosas nos podemos cuidar. Pero mientras tanto, como municipio, como funcionarios, como vecinos, y un montón de instituciones, hay que seguir acompañando a un pueblo que tiene que ser pujante. Así que, vamos a estar en Inés Indar hasta pasado el mediodía y, bueno, a partir de la semana que viene o la otra, ya la Oficina de Desarrollo Social va a estar atendiendo, como hacemos siempre, en las localidades, una vez por mes, una vez en Arroyo, una vez en Inés Indar, una vez en GAN y una vez en Verdier, como hacíamos todos los años. Así que estamos recuperando un poco una normalidad que se vio afectada con todo lo que es de público conocimiento, Eli. Camilo, ¿qué encontraste cuando hablaste con los vecinos? Te vimos ahí conversando con algunos, obviamente, como vos decías, sin entrar a los domicilios. ¿Qué te plantean ellos? ¿Cuál es su preocupación más importante? Mirá, Eli, indudablemente la preocupación más importante no deja de ser la pandemia. El miedo, la incertidumbre, en parte por la cuestión sanitaria y en parte por una incertidumbre que me parece que tenemos todos de no saber cuándo termina y demás. Ahora, frente a eso, me parece que lo mejor que podemos hacer es hacernos cargo como sociedad de un problema que es mundial y hacernos cargo como sociedad es afrontarlo. Afrontarlo con cuidados. Ayer salió una publicidad de la municipalidad el día de la primavera, en Salto no se estila, día de la primavera, festivos, como si en la ciudad de Buenos Aires, pero que decía si lo vas a hacer, hácelo bien. Y esto quiere decir que si vamos a tomar decisiones de ver gente, hagámoslo como se puede. No veamos gente en lugares encerrados. Usemos los espacios públicos, propiciemos lugares al aire libre, no dejemos de usar tapabocas, no compartamos el mate, no compartamos la bebida. Con esas cosas muy chiquitas, logramos un montón de cosas. Así que, y al margen de eso, hacer obras. Seguimos haciendo obras, seguimos teniendo programas para acompañar a un montón de gente que por ahí no la está pasando tan bien. Y también programas para los clubes, recién hablábamos con gente de la capilla, de la iglesia, que me van a venir a ver la semana que viene. Estuvimos con los dos clubes que estamos haciendo, planificando un poco cómo va a ser el fin de año y cómo vamos a arrancar la semana que viene. Y bueno, esta vez no vamos a pasar por la escuela de los jardín, pero el año pasado hicimos obras, sobre todo en el jardín, hicimos una obra grande, así que bueno, seguir trabajando. Elie seguir trabajando y poniéndole el pecho que nos tocó esto, que la verdad que no nos gusta a nadie, pero nos tocó y hay que afrontarlo. Así es, bueno, el delegado un poquito por lo menos me va a decir sí, me imagino la felicidad de que se vea el pueblo en movimiento con respecto a las obras. Contento porque hace bastante que estábamos esperando esta obra que es muy importante para el barrio, ¿viste? Así que bueno, a seguir trabajando, no nos queda otra. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Elie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!